Buenos días, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Yo en esta vida tengo muchas dudas y unas cuantas convicciones. Ahí van dos. La primera, el periodismo no es decir que hay uno que dice que la tierra es plana y que hay otro que dice que la tierra es ovalada. El periodismo es decir que el primero miente e intentar averiguar por qué miente. Y la segunda convicción. La política no es un mercado. La política es hacerse cargo de la realidad, aunque duela. Quien quiera vender mentiras, que se meta a tarotista y no a político, porque de lo mágico a lo tóxico hay solamente tres tuits. Pero ¿qué es hacerse cargo de la realidad? Para empezar, saber y decir que hoy hay muy poco margen para la magia. Realidad, dos de cada tres desahucios en España son en Cataluña. 12.000 solo en el 2019. Un 70% de ellos, por cierto, alquileres. En Cataluña hoy hay un 34% de paro juvenil. 100.000 chavalas y chavales que pudiendo trabajar no pueden porque no hay trabajo. En Cataluña hoy hay un 14% de paro femenino. 260.000. 260.000 mujeres que pudiendo trabajar no pueden porque no lo hay. En Cataluña hoy hay 4.000 pymes y trabajadores autónomos menos que en noviembre del 2019. En Cataluña hoy hay diferencias de renta per cápita per cápita entre poblaciones enormes enormes. ¿Saben cuánto más se cobra al año entre San Cugat y Badía del Vallés? 35.000 euros al año. En Cataluña hoy hay diferencias de esperanza de vida entre barrios y Sarriá. Diez años. Diez años. Diez años de vida de diferencia en Cataluña. Hoy hay diferencias habitacionales enormes. ¿Saben cuántos metros cuadrados de diferencia hay entre Pedralbes y la Barceloneta? 87. Va bien saberlo para un futuro confinamiento. 87 metros cuadrados de diferencia en Cataluña. Hoy hay un millón de pobres. Un millón. Una de cada cinco personas en Cataluña tiene hoy, ahora, que escoger entre comer o ponerse una estufa. Dos de cada cuatro si son personas mayores. Y así, señorías, podría estar hasta mañana. Señorías, la verdad, la pura verdad, es que nuestro país, Cataluña, es un país extraordinario, con un pueblo y una cultura extraordinarias, pero también con enormes cifras de desigualdad, miseria y precariedad extraordinarias. Y decir y combatir esto no nos hace menos patriotas. Esquerra republicana de Cataluña no es menos patriota por decir esto. Decir y combatir esto no nos hace menos independentistas. Esquerra republicana no es menos independentista por decir y combatir esto. Seguimos queriendo y seguimos luchando por una república catalana con la misma contundencia y fuerza y determinación que desde hace 90 años. Decir y combatir esto nos hace, por este orden, más verdad. Nos hace más políticos y, sobre todo, nos hace más útiles. Útiles. No es cierto que la propuesta sea incompatible a la protesta. No es cierto. Esta es la verdad en un mundo sin verdad en el que hay muy poco margen o ningún margen para la magia. Con la que ha caído, con la que está cayendo y con la que caerá, sería terriblemente irresponsable no escuchar, no hablar, no dialogar, no negociar posibilidades de mojera y protección de las condiciones materiales de vida de la gente. Y eso, evidentemente, y eso, sobre todo, atañe a los presupuestos generales del Estado. A nosotros nos han perseguido, nos han difamado, nos han espiado, nos han pegado y nos han encarcelado. Y aquí seguimos. Un ejemplo. ¿Quién de todas y todos nosotros tiene menos incentivos para estar aquí, señorías? ¿Quién? Se lo digo yo. Mi compañera y amiga Monse Bassa. La que menos. ¿Por qué? Pues porque tiene a su hermana, Dulós Bassa, encarcelada, injusta y salvajemente hace tres años. ¿Qué ha hecho Monse desde que llegó aquí? Política. Política. Con cero incentivos. ¿Qué ha conseguido? Blindar la inmersión lingüística en la escuela catalana. Porque eso es lo que hacemos en Esquerra. Hacer que pasen las cosas. Y quien diga que esto es absurdo, quien diga que esto es una pérdida de tiempo o quien diga, peor aún, mucho peor aún, que esto es una traición al pueblo de Cataluña, es porque se lo puede permitir. Es porque lleva demasiado tiempo llevando chaquetas de mil euros. Es porque lleva demasiado tiempo paseando bolsas de Michael Kors por la calle. O es porque lleva demasiado tiempo cobrando sueldos públicos. En Esquerra no medimos el patriotismo en metros de tela. Tenga los colores que tenga. En Esquerra medimos el patriotismo en metros de hospitales, en metros de escuelas, en metros de inversiones y en metros de transportes para la gente. Esto quiere decir que estos presupuestos son las nuevas tablas de Moisés caídas del cielo y entregadas al Gobierno, como seguramente nos querrán hacer creer, desde según qué mundos. No. Mentira. Estos presupuestos siguen financiando de una forma terrible y abusiva a una institución tan corrupta y tan antidemocrática como la Casa Real. 500.000 euros más. Estos presupuestos siguen financiando de una forma terrible y abusiva una maquinaria tan absurda y tan anacrónica como la militar. 3.090 millones de euros más en armamento. Y estos presupuestos destinan más de 7 millones de euros a algo tan opaco llamado fondos reservados. Es decir, dinero para gente como el Teniente Coronel Baena y sus operaciones de Torrente 6. ¿Esto quiere decir, entonces, que estos presupuestos son una cadena y una losa represiva anticatalana? ¿Anticatalana? ¿Cómo se nos querrá vender desde otro mundo? Pues tampoco. Estos presupuestos contemplan una inversión social inédita, 7.330 millones de euros para la sanidad, 3.100 más de lo que hoy hay. Estos presupuestos contemplan una inversión social inédita, 25.012 millones de euros solo para cubrir prestaciones de desempleo y 6.000 solo para algo llamado plan real de transición ecológica, un 20% más de lo que hoy hay. Estos presupuestos contemplan una inversión total para Cataluña inédita, un 48% más de lo que hoy hay. Estos presupuestos suponen objetivamente una inversión extraordinaria inédita gracias a la Nexid y Renesión y a los 140.000 millones de euros comprometidos en Europa. ¿Esto quiere decir, entonces, que Esquerra Republicana de Cataluña los apoyará sí o sí? Menos todavía. ¿Saben cuál es el grado de cumplimiento de los gobiernos españoles para con Cataluña en los presupuestos del Estado de la última década? Un 8,9% de lo comprometido en carreteras, un 9,9% de lo comprometido en puertos, un 5,9% de lo comprometido en aeropuertos y un 14% de lo comprometido en infraestructuras. Señorías del Gobierno, perdonen la desconfianza, pero no es que les tengamos manía, es que les tenemos memoria. Lo que toda esta complejidad y verdades simultáneas significan es que Esquerra Republicana hoy consumó con su no a las enmiendas a la totalidad presentada y algunas de ellas las entendemos perfectamente como la defendida ayer por la compañera y extraordinaria parlamentaria Mireia Beí dará única y exclusivamente aire, oportunidad y tiempo a la negociación. Lo que toda esta complejidad y verdades simultáneas quieren decir es que Esquerra volverá hoy a poner toda su fuerza negociadora al servicio de los intereses del pueblo de Cataluña y ya veremos qué pasa. Tenemos tres semanas. En Esquerra sabemos que las negociaciones se sudan, no se tuitean. Y para quienes llaman y para quienes llaman a esto ¿puyolismo o peixalcoba? Lo volvemos a repetir. No me consta que Jordi Puyol fuera independentista. Nosotros sí. No me consta que Jordi Puyol fuera republicano. Nosotros sí. No me consta que Jordi Puyol fuera de izquierdas. Nosotros sí. Y sobre todo no me consta que hayamos investido nunca a alguien como el señor de la guerra José María Aznar. ¿Convergencia y divergencia? Sí. Y para quienes siguen vinculando la palabra gratis a Esquerra, esto es Madrid. Y esto es el Congreso de los Diputados. Ni es el Majestic ni es la Diputación de Barcelona. Encaramos el tiempo más incierto de nuestra historia con dos graves problemas. El periodismo no tiene medios en un mundo sin verdad y la izquierda no tiene discurso en un mundo sin ideología. Decir que se pueden pactar unos presupuestos generales del Estado con Ciudadanos y con Esquerra a la vez es mentir. Es simplemente mentir a sabiendas. Si unos presupuestos generales es ponerle números, es ponerle música a un proyecto político, este Gobierno y sus medios afines deben ya de dejar de vender que se pueda hacer con Ciudadanos con quien gobierna con Ayuso en Madrid y con Vox en Murcia y en Andalucía que con Esquerra Republicana. Ya basta de terraplanismo ideológico. Si en la política no importara la ideología, esto no se llamaría democracia, se llamaría tecnocracia. Unos ejemplos. Nosotros queremos subir impuestos a las rentas del capital, que pague más quien gana más. Hoy en este país un trabajador tendría que vivir 121 años para cobrar lo mismo que un directivo de Red Sol. Esto es posible con Ciudadanos, señorías del Gobierno. Nosotros queremos eliminar o bajar el IVA en productos de higiene femenina y pañales. Esto es posible con Ciudadanos, señorías del Gobierno. Nosotros queremos subir los impuestos al juego online, que es la heroína de la juventud del siglo XXI. Esto se puede hacer con Ciudadanos, señorías del Gobierno. Nosotros queremos más inversión para la red de rodalías de Cataluña, que es una vergüenza. Esto se puede hacer con Ciudadanos, señorías del Gobierno. Nosotros queremos la deuda comprometida y acumulada para la gestión de becas en Cataluña, que alcanza los 19 millones de euros. Esto se puede hacer con Ciudadanos, señorías del Gobierno. Nosotros queremos activar y dotar de un fondo de más recursos al fondo ya reconocido de inmigración en un mundo en guerra y tan desigual como este. Esto se puede hacer con Ciudadanos, señorías del Gobierno. Nosotros queremos limitar el precio del alquiler. Esto se puede hacer con Ciudadanos, señorías del Gobierno. Nosotros queremos destinar lo que se gastan en reyes y lo que se gastan en tanques para la gente. Esto se puede hacer con Ciudadanos. Y, sobre todo, nosotros queremos, de una vez por todas, resolver, retornar un conflicto político como el que vive España y Cataluña, sin togas, sin espionaje y sin porras. Esto se puede hacer con Ciudadanos, señorías del Gobierno. Bueno, todas y todos aquí sabemos que ustedes intentarán pagar el precio más bajo para aprobar sus cuentas. Y todas y todos aquí sabemos que Ciudadanos está desesperado. Mala mezcla. Es muy mala mezcla. Pero Ciudadanos no es que sea incompatible con Esquerra. Ciudadanos es que es incompatible con la izquierda. Quizá, y se lo reconozco, señora ministra, con Esquerra, pues cuesta más. Pues porque pedimos más cosas para la gente, no más banderas, más cosas. Pero si realmente se quiere salvar a la gente y no a uno de los partidos de la fruta de Colón, vale la pena hacerlo con Esquerra. Y ahora me dirijo específicamente a los compañeros y compañeras de Unidas Podemos. ¿No os dais cuenta que esta operación va mucho más allá de los presupuestos? Que los siguientes, si Ciudadanos se convierte aparentemente en una derecha democrática, útil, europea, merkeliana, puede llegar otra vez a los números que tenía hace dos años, 30, 35 diputados, y que el PSOE podrá escoger, podrá elegir. Y si el PSOE puede elegir, ¿a quién va a elegir? ¿A las señoras rimadas o a las señoras iglesias? ¿Con quién va a vivir mediáticamente más cómodo el señor Sánchez? Los siguientes, en salir de la ecuación, si callan frente a la operación Salvar al Soldado Ciudadanos, son ustedes. Se juegan la gobernabilidad de su país para la próxima década. Piénsenlo. Acabo. Acabo. Existe otra curva, tan disparada como la de contagios, la de la desconfianza. Y hoy hay tres desconfianzas casi tan peligrosas como la pandemia. La primera, la desconfianza de la gente hacia los políticos. Sí, sí, hacia nosotros. La gente ya no sabe cuál de nosotros y de nosotras que ha votado es competente o no lo es. Segunda, la segunda desconfianza de los políticos. Sí, 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 de nosotros y de nosotras hacia la gente. Peligro. Medidas más estrictas de lo quizá necesario, porque no nos creemos que la gente, si recomendamos y no prohibimos, nos vaya a hacer caso. Y tres, la desconfianza de los políticos con objetivos socialmente compartidos. Entre la izquierda, por ejemplo. Peligro. Mínima cooperación y máximo partidismo. Resultado. 70 millones de personas han votado Trump y tres y media a Bascal. Y, os acabo, ¿o somos capaces de crear sistemas que no solo reparen daños en lo inmediato, sino que se anticipen a lo futuro? O en lo venidero serán muchas más. Señorías, ideología, ideología e ideología. Lo de ni derechas ni de izquierdas, lo diga quien lo diga, tenga la bandera que tenga. En Cataluña también se dice, ¿eh? Es simplemente un disfraz para las derechas. Que grandes titulares no se conviertan, señora ministra, en grandes decepciones. Así que, si quieren hacer política y no matemáticas, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Bueno, tres minutos. Yo quiero decir algo antes de nada. Frente a la caverna, frente a los cavernícolas, frente a sus lacayos, señora ministra, ¡viva el acento andaluz! ¡Viva! Ahora viene el palo. Porque, señora ministra, es que usted no ha entendido nada. Usted no ha entendido nada. Pero voy a coger su símil. Voy a utilizarlo, ¿no? Porque yo creo que el parlamentarismo va de esto. Intenta coger notas de lo que usted ha dicho. Imaginemos que esto es una peli americana, de catástrofes, en la que siempre sale el presidente, siempre es presidente, nunca es presidenta, americano, y coge un avión y combate a los extraterrestres. O que ha pasado un terremoto, como usted ha dicho, ¿no? Bien, yo creo que, incluso en esas circunstancias, no querer a la derecha no es un veto. Es que es autoprotección. O sea, lo que es curioso también es que cuando Esquerra, como partido progresista, dice, no, con la derecha no, es un veto. Y cuando Ciudadanos dice aquello de, no, con los separatistas y filoetarras, no, es responsabilidad de Estado. No lo digo por usted, lo digo por los medios afines. Pero utilizo su analogía. ¿En un terremoto, una catástrofe, sería útil subir los impuestos a las rentas del capital? Yo creo que sí. Que los que más tienen paguen un poco más. Frente a un terremoto, Ciudadanos se lo va a permitir. Es que ni es que fuera de escala reis de nueve, Ciudadanos se lo va a permitir eso. Eliminar y bajar el IVA a los productos de higiene femenina y pañales. ¿Usted cree que los lobbies de esas empresas a Ciudadanos le van a permitir hacer eso? Yo creo que no. Subir los impuestos en un terremoto, a los juegos online, porque al final es la droga del siglo XXI para los chavales y chavalas. Yo creo que los lobbies, ¿cuánto van a tardar los lobbies del juego online en llamar a Ciudadanos y decirle quieto? Quizá con nosotros es más sencillo. Inversiones, becas, retornar un conflicto político a la política. Repito, no querer a la derecha, y nosotros no la queremos en ninguna ecuación porque tenemos la manía de ser de izquierdas, no es vetar, es autoprotección. Le pongo otro ejemplo. Según la teoría de Ciudadanos que el castellano está amenazado y perseguido en Cataluña, yo aquí tendría que hablar con un Google Translate porque yo no sé castellano porque soy de la generación que según ellos pues bueno, no me han dejado hablar castellano. Esa es la gente con la que ustedes quieren pactar. Acabo. Decía Vázquez, decía Vázquez Montalbán que no solo estamos perdidos sino que estamos rodeados. Y yo creo que si estás rodeado no hay nada peor que no saber quién te rodea. Señorías de Unidas Podemos, ustedes, se lo digo con todo respeto y cariño, están en primero de gobierno de coalición. Nosotros estamos en quinto. No dejen nunca, no traguen nunca con lo que les diga quienes están a su derecha. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Aplausos. 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 Aplausos.